Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro canal, en este caso, que les transmite un tema de Ghost Kineri para ustedes. Normalmente, ya, en algunas veces, me han pedido que juega a Monkos otra vez, porque la verdad, aman este juego, la verdad, ahorita me gusta, incluso, he dibujado personajes de Among Us, que si quieren un video de mostrarles los dibujos que he hecho de Among Us, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y comenzamos con las sospechas. Nada. ¿En serio? Bótenlo por falsa alarma. La verdad, la verdad. ¿Nada? ¿Entonces para qué toca? ¿Para qué tocas? Ya, los dos abandonaron el juego. ¡Ah! ¡Chistosito, ¿no? Eso le pasa por chistosito. Ok. Son tres, tres, tres impostores. Bueno, según... Tres impostores y... ¡Ah, canijo! ¡Era uno! Ah, pues supuestamente me había equivocado. Y comenzamos de nuevo con la partida. No me había fijado casi y ya al parecer hay una nueva actualización de Halloween. Las paradas me gustan, están adornadas con telaraños, con fantasmitas. Ajá. Veamos un momentito las cámaras. Aquí no voy a confiar en nadie, literalmente. Y... ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? No, si con ese cara de... Jaquel malcriado, ya cualquiera sabe qué es el impostor este. ¡Ah, perfecto! Bueno, al parecer creo que no son tres impostores, pero es uno y bien asqueroso. ¡Mira! El muy asqueroso se fue por la ventilación, ¿no? Pero ese güey ya se jodió. ¿Qué pasa? ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buelvo! ¿Qué te pasa a ti? ¡Tú andas matando a quien quieras! ¡Mira la tabla! ¡Me la rompió! ¡Me la rompió el güey! No puede ser. ¿Alguien nos está cumpliendo las misiones? Yo. Yo en el hospital sacándome una muera. ¿Por el negro? Por ti misma dice el negro este. Bueno, le voy a decir el morenito para que no suele tan grosera. Bueno, sí, sí me gusta el morenito para que no suele tan grosera la palabra. A ver, vamos a dejar que hablen estos. A ver si logran encontrar algo sospechada. Ya se termina la conversa. ¡No! ¡Sacar un almorado en vez de al negro! Ah, que esto es bueno, bueno. Hay que cumplir misiones. Hay que dar una rica jalada a esta palanca. Listo. Tenemos dos tareas que resolver. Listo. Sigue la otra. Otra vez este. Ay, no. No, bueno. Les digo, les digo. Bueno, creo que aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like al video. Y compártelo con sus amigos. Hasta luego.